El viernes pasado las hijas de Carla Luna sostuvieron la primera convivencia con sus abuelos, por fin público querido. Y sus hermanos. Con sus abuelos, con los hermanos también. Los hermanos mayores. Aunque esta fue de manera virtual, pues debido al confinamiento, pero como quieres un avance, ¿no? Sí, como no, después de haber peleado tanto por eso, ¿no? Y no es un crédito que le podamos dar al señor Américo Garza. Él se lo quiere echar, ¿no? La medallita se la quiere poner. Yo creo que se llama, ahí viene la ley. Exacto. Presión. Ay, nanita, qué miedo el policía. Pero como sea, ya vieron a las niñas los abuelos y las niñas vieron a los abuelos, porque a ellos no se les olvidan las chiquillas, pero a las niñas sí se les olvidan los abuelos. Y el abogado de la familia es el que nos pone al tanto de cómo fue la convivencia, qué va a pasar. Parece ser que se van a instaurar dos convivencias más a la semana, así que pues qué felicidad. Pues algo está. Vamos con el abogado Manuel. Tras una larga espera y después de no verla durante casi tres años, la familia Luna por fin pudo reencontrarse con las hijas menores de la fallecida Carla Luna. Sin embargo, esto ocurrió de manera virtual debido al confinamiento por el coronavirus. El abogado de la familia Luna, Manuel Gessini, narra en exclusiva para Ventaneando sobre cómo ocurrió tan esperado encuentro y adelanta que las convivencias podrían repetirse dos veces por semana. Finalmente, aunque fue de manera virtual, se logró una convivencia entre la familia Luna y las niñas, ¿no es así? Así fue la semana pasada. El viernes, para ser exactos, tuvimos oportunidad de que se materializara una convivencia ordenada por la juez décimo de lo familiar oral, que es la responsable, que es la encargada, que es la que ha manejado este asunto desde un inicio. Nuestros representados se sienten bastante bien, están muy contentos de haber podido convivir con las menores, de escucharlas, de platicar con ellas, de tener la oportunidad de felicitar a una de ellas que cumplía años al día siguiente. Es decir, el sábado estuvieron platicando, según me comentan, de una manera muy amena, muy relajada, estuvieron platicando bastante a gusto, según nos comentan, intercambiando opiniones, haciendo preguntas entre ellos y de alguna manera desenvolviendo de una manera muy sana, muy transparente la convivencia. Debes de saber que esta convivencia se hizo de manera supervisada por el centro estatal de convivencia. La verdad es que estuvieron muy contentos, le cantaron las mañanitas porque venían el cumpleaños de una de ellas, le enseñaron por ahí unos regalitos que les tenían, me dicen que estuvieron muy a gusto y que se la pasaron bastante bien. ¿Se van a fijar, tengo entendido, abogado, que miércoles y viernes ya es oficial esta versión? Así lo es, en los mismos horarios que fue contemplado, así está establecido en el acuerdo. Por parte de sus clientes, la familia Luna, ¿quiénes tuvieron derecho al acceso de esta convivencia? Tuvieron acceso a la convivencia los abuelos de las menores y sus hermanos, que estuvieron con ellos. Pues se habla de que la otra persona, el papá de las niñas, Américo Garza, festejaba que fue gracias a él, entonces quisiera preguntarle, gracias a quién se logró esta convivencia. He escuchado que existe esa versión, que él dice que es porque él quiso. No, la verdad es que él está teniendo pendiente y él está tomando cuidados porque él sabe que de alguna manera estamos encaminando el expediente para que haya algunas consecuencias jurídicas por sus incumplimientos y por sus violaciones a la ley. Esa es la verdad. ¿Por qué antes no lo hizo? Porque antes no estuvo en el punto en el que se encuentra ahora, acorralado. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?